Con estas tradicionales firmas y Francia y los estudiantes de último año de bachillerato del Instituto Nacional de Usulután se despiden de sus compañeros de estudios que en muchos de los casos no se reencontrarán en sus carreras profesionales. La emoción que se siente sentirse, bueno yo pasé dos años aquí y ha sido muy divertido, muchas experiencias entonces esto es como un recuerdo de todo lo que vivimos, los recuerdos, las firmas y todo eso. Principalmente tristeza porque sabemos que ya no vamos a estar juntos, sabemos que cada quien va a agarrar su rumbo pero también nos da alegría porque sabemos que podremos llegar a ser personas, mejores personas y así nos podemos ayudar unos con otros en un futuro. No, no la quiero perder, tener de recuerdo siquiera por lo menos las dos camisas manchadas. Así mismo los jóvenes se sienten satisfechos de adquirir sus competencias en dicho centro de estudios superior que les servirá para afrontar los desafíos profesionales en el competitivo mercado laboral. Bueno ha sido una experiencia muy agradable, hay veces que los vaivenes que han dado los estudios, más que todo matemáticas, que creo que sigue siendo un talón de Aquiles para todos nosotros. Para mí haber estudiado en el INU ha sido un privilegio porque a pesar de que he aprendido mucho me he divertido y todas estas cosas que hemos vivido nos sirven para la vida. Pues he adquirido algunos conocimientos por los cuales me iré formando día a día como lo que tengo mis metas es ser una profesional junto con mis compañeros. Hemos obtenido muy buenos conocimientos de los cuales veremos los resultados el día de mañana. Ahora los jóvenes quedan a la espera de recibir su diploma que los acredita como bachilleres de nuestro país en la gala que la institución tiene programado desarrollar los días 24 y 25 de noviembre. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.